Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Seguimos una vez más Publicidades Hernández El famoso Lalo y los padrinos de la cumbia He inventado casi todo para convencerte Mientras el mundo te derrumba todo lo que antes Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti me queda la conciencia helada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré? Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Y quedó mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Y yo también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más va a perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Que venga el sabor Para publicidades en Martín En Baltimore, Maryland Y los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia Venga, para publicidades en Bufín El rey de las exclusividades Oye nada más que cumplión Grupo Chintana He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba toda que amistez Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría Lo dejaría todo porque te quedaras Y quedó mi pasado, mi religión Y después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi fiesta me la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo Mi fe, que no dejaría Para el famoso Fercho Hasta Manhattan, Nueva York Y los cumbiameros del sabor Onda de sabor Grupo Quintana Quintana